A esta la que será la última rueda de prensa, puesto que va a ser la última Comisión Informativa de Desarrollo Local, FEDEAS, Industria, Comercio y Mercados y Turismo de esta legislatura 2011-2015, que he tenido el honor de presidir a partir del año 2014 y que antes que yo me antecedió la señora concejala Marta Estebane. En la última comisión llevamos una noticia importante para los torralaveguenses e importante, sobre todo, para el equipo de gobierno, Partido Socialista y Partido Regionalista. Teníamos un compromiso con el empleo, un compromiso con los emprendedores y hoy cedemos los últimos dos locales que quedan disponibles en el Centro de Emprendedores de Torres. Las empresas que serán beneficiarias de estos dos locales, que aprobaremos en los puntos 5 y 6 de esta comisión, son no solo Cubos, una empresa dirigida por torralaveguenses especializada en la venta online de Cubos de Rubik y de Juegos de Ingenio. Y, por otro lado, la empresa Hiper Social Comunicación, que es una empresa de posicionamiento web, de marketing online, también dirigida por emprendedores torralaveguenses. Como os decía antes, esto es un orgullo para el equipo de gobierno, ya que cogimos unas instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local abandonadas con bajos coeficientes de ocupación y hoy las dejamos completas, las dejamos a pleno rendimiento, tanto el Centro de Emprendedores de Torres, como las Naves Nido, como el Centro de Formación de Barreda, como las propias oficinas de la Agencia de Desarrollo Local de Boulevard de Metriorrelo, con esa nueva creación de un aula de alfabetización informática que presentamos en la pasada comisión. Por otro lado, en la comisión de hoy vamos a liquidar dos subvenciones que se dieron por parte de la Corporación, a la Asociación Vida Verde y a la Coordinadora contra el Paro, para realizar dos proyectos de rehabilitación en las riberas de los ríos Saja y Besaya, que tuvieron lugar el pasado año 2014, como recordaréis. Llevamos también información a los señores concejales sobre la resolución de la empresa pública Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, autorizando los trabajos que se están realizando de poda y desbroce en las márgenes del río Saja y Besaya, ahora mismo por trabajadores municipales. Quiero recordaros que no son los mismos proyectos los que aprobamos ahora la liquidación, que fueron realizados por Corcopar y Vida Verde, o el que ahora os comento que nos autoriza a ADIF, que es el que está realizando el Ayuntamiento, mediante la convocatoria del Gobierno de Cantabria, financiada por fondos europeos, del Besaya Green Network. Gracias.